La joven Karina Blanco, de 16 años de edad, salió de su vivienda en horas de la mañana del martes 3 de mayo, en la vereda La Sardina, con destino a su colegio San Francisco de Asís, a donde nunca llegó. La joven le alcanzó a contar a un amigo lo que le estaba sucediendo, le mencionó que un hombre la estaba persiguiendo y le tomó una foto. El compañero dio aviso a los familiares de ella, quienes salieron desde la vereda La Sardina a buscar a la adolescente en compañía de los vecinos, quienes se unieron a la causa y al pasar varias horas no tenían reporte de su paradero, y por eso decidieron dar a conocer lo sucedido a la policía. De acuerdo a información suministrada por su tía, el hombre señalado de ser el responsable de lo registrado, reconoció el asesinato de la menor, quien confirmó que lanzó el cuerpo de la adolescente al río Cachira. Ante esta información suministrada, los organismos de socorro del municipio se trasladaron hasta el corregimiento de La Vega, en donde realizaron la búsqueda del cuerpo y allí hallaron muerta a la menor. Carolina Salazar, habitante de la vereda La Sardina, dijo que cuando la comunidad tan pronto conoció quién había sido el responsable, salieron de sus casas y en medio de la ira lo apedrearon en varias oportunidades, por lo que al parecer falleció de manera inmediata. Por este evento que enlutó a la gente de Norte de Santander y Santander, el miércoles 4 de mayo se realizó una marcha pacífica y una velatón. ¡Gracias! ¡Gracias!